Quiso ser trapecista, desde el cielo ver el mundo, toda la emoción y la destreza de vivir Concentrada en un segundo, siempre al borde y siempre alerta, ávida y pendiente del abismo y de creer Que si anhelas lo imposible todo puede suceder y el amor siempre es posible Solo tienes que querer Salta por su propio pie Vuela y no precisa red Vuela como el pájaro que sabe sin saber, que si anhelas lo imposible todo puede suceder Quiso ser trapecista en los límites del aire, riesgo en el impulso, corazón intensidad Quiso ser trapecista, observar desde la altura todos los matices de la vida Y aprende que si anhelas lo imposible todo puede suceder Que el amor siempre es posible, solo tienes que querer Salta por su propio pie Vuela y no precisa red Vuela como el pájaro que sabe sin saber, que si anhelas lo imposible todo puede suceder Que si anhelas lo imposible todo puede suceder Que si anhelas lo imposible todo puede suceder Vuela como el pájaro que sabe sin saber, que si anhelas lo imposible todo puede suceder Con él haz lo imposible, todo puede suceder